Ay, Dios mío, no puedo aguantarlo, no puedo aguantarlo. A mí no me gusta esta vecina vieja de mí. Ella me molesta siempre, siempre, sí, ella habla de mí siempre. Y yo no la molesto nunca en mi vida, pero a mí me molesta muchísimo, no entiendo por qué. Ella dice cosas malas sobre mí, a mí no me gusta, ella es una bruja, una bruja es ella. Pues, yo sé que no importa lo que ella dice, y también no importa lo que ella hace. Ella es simplemente una mujer, una mujer vieja y loca, y no debe pensar sobre lo que ella hace, ¿verdad? Sí, no importa, pero a mí no me gusta, sí. Pues, Pablito, ay, Dios mío, Pablito, Pablito, tú a mí me gustas mucho. Mi abuelita me te dio como un regalo para el Día de los Muertos. Y yo pienso de ella siempre cuando yo te miro. Yo tenía solamente cuatro años de edad cuando ella me te dio. Pienso de ella siempre. Ella fue simpaticísima. Ella me dio muchos regalos en mi vida, pero mi regalo favorito de ella es Pablito. Lo llamo Pablito. Sí, sí. Pablito, Pablito, te quiero, Pablito. Pablito, Pablito, te amo, Pablito. A él no le gusta a esta vecina vieja. Él piensa que ella es una bruja también. A él no le gusta a ella. Sí, ella es fea y mala. ¿Verdad, Pablito? Tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, él piensa que ella es mala. Sí, sí, ella es una puta. Siempre se queja sobre el ruido en mi apartamento. Siempre dice que soy una mujer sucia y ignorante. Y ella no debe decir esas cosas sobre mí. A mí no me gusta eso. Sí, ¿verdad, Pablito? ¿Verdad? Sí. ¿Qué me dices, Pablito? Tú me dices que debo descansarme un rato. Y no debo pensar de eso, mujer vieja. Sí, tal vez debo mirar la televisión. ¿Verdad? Sí. Sí, tú tienes razón. Sí. Sí, Pablito, sí. ¿Qué me dices? No, la viste. ¿Qué hizo ella? Ella los quitó a los niños y los maltrataba. ¡Ah, Dios mío! ¿Y qué más hizo? ¡Ah! La escuchaste. La escuchaste. Y ella dijo que quiere hacer un homocidio. ¡Ay, Dios mío! No puedo creer eso. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás seguro? Pues, sí. No lo dudo. Me parece a mí como alguien que quiere hacer un asesinato. Pues, pero eso está horrible, Pablito. Debemos hacer algo sobre este asunto, ¿verdad? Tal vez debemos llamar a las fuerzas de la policía, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú crees que no hay nadie en las fuerzas de la policía que va a creernos? ¿Por qué? Porque ella es una vieja. Pues, ¿y ellos no van a creernos? Sí, pero debemos hacer algo. No podemos vivir cerca de esa bruja sin hacer algo sobre este asunto. Eso no... No debemos hacer eso, Pablito. ¿Qué debemos hacer? Piénsate algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¡Ah, Dios mío! Sí, tú tienes razón. ¿Tú piensas que debo hacer eso? ¿Cuándo? ¡Ah, por la noche, cuando todo está oscuro! Sí, tú tienes razón. ¿Cómo tú dices? Nadie no puede encontrar la verdad sobre lo que haré. Sí, sí. Entonces, sí. Voy a hacerlo porque tú me dices que tengo que hacerlo. Sí, sí. Sí, Dios mío. Tú me dices que tengo que hacer eso para protegerme de esa mujer vieja, esa mujer bruja, esa mujer mala y fea. Sí, y también me dices que tengo que hacer eso para proteger todo el mundo de esa mujer terrible. Sí, sí. Es verdad, Pablito. Entonces, lo haré. Lo haré. Porque tú me dices que yo tengo que hacerlo. Lo haré. Sí, Pablito. Tú me dices la verdad siempre. Entonces, lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Ay, Pablito. Yo lo hice. Yo lo hice. Como tú me dijiste, yo lo hice. Yo la maté. Yo la maté. Yo lo hice. Ahora, ella se fue. Ahora, ella no existe. Ahora, la vida será mejor. Todo será mejor para mí. Todo será mejor. Sí, sí, Pablito. Todo será mejor. Ahora, sí, tú tuviste razón. Yo lo hice porque tú me dijiste que yo tenía que hacerlo. Dios mío, Pablito. ¿Quién toca la puerta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ellas me gustan. Entonces, Pablito, dígame, explícame. ¿Qué debo hacer? 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 No. Gracias por ver el video.